¡Vamos! ¡Vamos! Eso merece... ¡El bipyme! ¡Ay, Kof! ¡Mierda! Pero sí. ¡El bipyme, el Kof! Hay que acabar esto, ¿te acuerdas? ¡Es verdad! ¡Uy, uy, uy! ¡El de Arcas, eh! ¡Uy, qué pena! ¡Es que no ha entrado en el... ¡Qué pena el larguero, tío! En el 87. ¡Y yo con el otro de Blas! ¡Lo ha cazado! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Era gutiña, además, tío! ¡Era gutiña, tío! ¡Baila, guau! ¡Sí! ¡Dal 99! ¡Mierda, madre! ¡Era gutiña, tío! ¡Es de primera, tío! ¡Es que... ¡espectacular! ¡Asistencia! ¡Así es! ¡Toma el por culo! ¡Cáe con la leche! ¡Así es de coquín o sí! ¡O no! ¡No, de Adama Traoré! ¡Adama Traoré! ¡Vaya, vaya roja rigurosa! ¡Así es! Oye, en realidad había todos defensas más. ¡Acosándolo! En realidad, leche amarilla tampoco hubiera sido descabellado, ¿no? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Pues tenía tensión aguasando! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Coño, Robben! ¡La fecha para el PSG! ¡Ay! ¡Es la única cantidad en el partido, Máximo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Es la pena! ¡Jajaja! ¡Está ya celebrando! ¡Uff! ¡Uff! ha hecho paladones y después